Mamá solo hay una, o dos, o tal vez tres. Bueno, hoy serán más porque aquí te va el top 5 de mejores mamás del anime. Número 5 Inko Midoriya Es claro que Deku jamás podría haber logrado nada sin su mamacita. Inko no solamente tuvo que cargar con la culpa de que su hijo no tuviera quirks, sino que también tuvo que cuidarlo y criarlo por su cuenta, porque al igual que con la mayoría de las historias del anime, el papá es más bien imaginario. Inko aún después de que su hijo consiguiera poderes, estuvo ahí para asegurarse de que su pequeño Izuku pudiera tener una vida digna, protegiendo la justicia y los valores que ella le enseñó. Número 4 Jor Forger Puede que Thorn Princess no sea la verdadera mamá de Anya, pero sin duda cuida de ella con la responsabilidad y el verdadero afecto que una madre puede dar. Además, claro, si necesitara de protegerla, sabemos que no tendrá ningún cuidado en hacer que los culpables de atentar contra la seguridad de la pequeña Anya sufran y paguen las consecuencias, solo para después terminar el día con un té y un pan de maní. Número 3 Bellemer Eichiro Oda es de los pocos mangakas que saben desarrollar a sus personajes femeninos y uno que tuvo una grandiosa historia fue Bellemer, la mamá de Nami y Nojigo. Ella fue la responsable de esas dos pequeñas huérfanas y aunque tuvo problemas criándolas, supo llevarlas adelante con naranjas y mucha esperanza de cumplir sus sueños. Aunque su final fue trágico, no queda duda que si Nami logra su mapa mundial será gracias a lo que ella pudo enseñarle de pequeña. Número 2 Miyako Ishida Shouya fue un hijo de la... pero no por su madre. Igual que nuestras demás madres de este top tuvo que hacerse cargo de sus hijos por su cuenta, pero aún así con un sueldo únicamente de estilista supo arreglárselas. Es cierto que no es la madre perfecta ni tampoco pretende serlo, pero es una que ha sabido ver los errores de su vida y decidido corregirlos. Asimismo, su apoyo para Shouya fue clave para que este, en primer lugar, dejara de ser el horrible chamaco que decidió ser y también para que tomara una nueva oportunidad para cambiar su vida. Número 1 Sachiko Fujinumma Erased es uno de los mejores mangas que hay por ahí y en gran medida es por lo que Sachiko fue capaz de hacer. Ella es el verdadero rostro de lo que una madre puede hacer por su hijo, pero también por quienes la rodean. Periodista, mamá, icono de la moda, Sachiko lo fue todo. Ella descubrió el misterio que repitió el bucle tantas veces y para que su hijo y Cayo pudieran vivir, supo que el precio era su sacrificio. Y ahora la pregunta es, ¿qué mamá da esos consejos? Si tú crees que nos faltó alguna, ponla en los comentarios y nos vemos en el siguiente video de Tierra Gamer. Gracias. 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 Gracias.